Bienvenidos al Rincón de Zajotas, en esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que os traigo el día de hoy. Primero de todo sigo buscando mi rincón, ¿vale? O sea, no sé, hoy he grabado aquí porque resulta que, no sé, el de ahí no me gustó, no me gustó. Estaba muy arrinconado, parecía un abuelito también ahí con el sofá, la manta y esas cositas. Así que hoy he encontrado este rincón, el cual me falta luz. Me falta luz, obviamente, solo he encontrado esta luz y aparte de esta luz, pues es luz de la típica que hace colorines, ¿no? O sea, epilepsia total con esto. Creo que hay epilepsia más rápida, ¿no? Esa es pública, ¿no? Pero hay epilepsia ahí a lo guay, ¿no? Entonces, eso, al final he decidido hacerlo con luz blanca, ¿vale? Porque no existe la luz blanca de estas bombillas, no sé por qué. Pero bueno, este es mi rincón por el momento, o al menos por el día de hoy. Entonces, ¿qué os traigo el día de hoy? Y hoy os traigo ni más ni menos que combate contra Gemalo. Gemalo es un monstruo de ese busca, ya sabéis que sacó con la expansión de los 7 saqueadores, pues todas las guías de ellos. Pero era en beta, o sea, lo saqué en la beta, por lo tanto, me lo encontré el otro día y dije, oye, voy a derrotarlo. Y que menos que derrotarlo yo solito con ayuda de un cebo, ¿vale? Así que, de cebo me llevé a lo que sería el compañero que... que el caballero, ¿vale? Me llevé al caballero, que es el que me llevo normalmente. Y bueno, empezó el combate, así que toca explicar un poquito qué es lo que hace este monstruo, ¿no? Primero de todo, hay que decir que tiene unos 14.000 de vida aproximadamente, si entras con dos personajes, que es lo que me pasó a mí, yo y el compañero. Y por cada personaje que acceda al combate, obviamente, pues aparecerá un clon de Gemalo que tendrá 4.000 puntos de vida y atacará unos 200 y pico de vida o 300, ¿vale? Entonces eso por una parte. Por otra parte, estos clones también le darán al Gemalo original lo que sería potencia durante los turnos, ¿vale? Así que le darán 100 de potencia durante los turnos. Y cuantos más Gemalo os hayan, o sea, más clones, pues más potencia recibirá. Y los golpes, obviamente, pues se notan. Por lo tanto, la recomendación es que si vais con gente que golpee duro y, bueno, sois pocos, pues menos potencia tendrá y antes acabaréis con ellos, ¿no? Así que esa es la recomendación. Siguiente cosa, invocará un glifo, ¿vale? Un glifo bastante grande. Y mientras Gemalo o sus clones estén en el interior, lo que ocurrirá es, básicamente, que se harán invisibles. O sea, si estás en el exterior, obviamente, él irá por ti y, bueno, cuando esté fuera, pues lo verás. Pero mientras esté invisible dentro del glifo, pues no podrá ser ni placable ni nada de eso. Así que lo tendrás por ahí curulando. Por cierto, es capaz de intercambiarse por sus clones. Así que esto también es algo que de vez en cuando lía bastante, porque de pronto le vas a golpear. Y, bueno, tienes que picarte un poquito en la vitalidad que tiene y esas cositas, porque es la diferencia, ¿vale? O sea, más que todo, si tiene más vitalidad, resulta que es el original. Si tiene 4.000 o menos, pues obviamente es un glifo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Primero, envenenarlo, obviamente. Así ya tiene ahí la distinción de cuál es el original. No tengo que preguntarme mucho dónde está. Luego utilice el caballero como cebo, obviamente, para que se puedan por ahí los clones con él, ¿no? Y yo, pues, concentrarme un poquito más alejado de lo que sería el glifo. Y luego atacar siempre que podía a lo que sería el original. O sea, vuestra misión es atacar al original y cuando el original muera, obviamente, los otros también dejarán de existir. Así que esa es la misión. Lo objetivo es acabar con el gemalo original. Obviamente podéis acabar con los clones si os da la gana, pero ya os digo, si hay dos clones, por ejemplo, son 8.000 de vida, ¿no? Que la habéis bajado. Entonces, si resulta que el original tiene 14.000, no sé yo, si me renta mucho el atacar directamente a los clones para acabar con ellos, etc., etc. Y luego volver a quemar, ¿no? Porque cuanto más tarde matarlo, más recibiré yo los golpes de este monstruo, ¿no? Así que, recapitulando, este monstruo es capaz de recibir potencia, también de recibir puntos de movimiento. No sé si lo he dicho, pero los clones también dan puntos de movimiento. Nosotros seremos capaces de perder puntos de movimiento mientras estemos en lo que es el glifo y otras cosas, ¿no? Y, bueno, saldrá un clon por cada personaje que acceda al combate. Ese es el pequeño resumen. Mientras esté dentro del glifo, obviamente, será invisible cuando salga el glifo. Si os alejáis del glifo, obviamente, saldrá, pues eso, lo veréis. Y en el caso de que la hayáis bajado hasta enteridad, pues estará un poquito en estado miedoso, ¿vale? Así que intentará alejarse y de esta forma se alejará también del grupo. Básicamente, esa sería la jugada, ¿no? Por cierto, ya os he dicho que se intercambian entre ellos, así que esta es la parte más liosa. Y poco más hay que saber acerca de este monstruo, así que os dejo con lo que queda de combate y espero que lo derrotéis vosotros también, ¿vale? Hay que decir que este monstruo está en el circo de Cania, donde las pestruces. Obviamente, pues, yo entre con pestruces, ¿no? El combate había en algunos días. Y, bueno, lo primero que hice fue acabar con esto, ¿vale? Luego ya, pues, aproximálo. Y con eso, pues, se finir, se acabó el combate. O sea, no hay mucho más que explicar. Recordad, obviamente, que esto, pues, la misión se coge en el castillo de Magna, que nos lo he explicado, y se entrega, obviamente, también en el castillo de Magna. Así que tenéis que ir a la milicia que hay en la zona del castillo. Y, bueno, ahí podéis coger el cartelito y luego entregarlo en la prisión. Por lo tanto, con esto ya está todo dicho. Creo que no hay mucho más que explicar, aparte de que es un ninja muy feo y parece un nido. Y ya, con esto, me despido. Seguiré buscando mi rincón por aquí. Y espero este fin de semana grabar bastantes cosas. Porque ahora me levanto muy pronto. O sea, me levanto muy, muy temprano. Y llego muy, muy tarde, ¿no? Por eso, pues, vienen los vídeos un poquito tarde, ¿no? Ya sabéis que os tenía acostumbrados a subirlos a seis y media un punto, ¿no? Clavaditos, porque ya los tenía programados. Pero ahora es que llego a casa y me dormo. Así de siempre, ¿no? O sea, edito, subo, como y a dormir. Bueno, cero, ¿vale? Así que con esto me despido. Espero que os sirva este pequeño tutorial a aquellos que aún no los hayan derrotado. Y con esto, pues, nada. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!